En la radio pública compartimos la visión del tiempo del Arandú. Una sociedad agraria como la paraguaya de tierra adentro, proporciona a aquellos que la integran una visión de mundo ajena a los agitados y turbios afanes de la modernidad. El mito y la magia, y no la ciencia y la tecnología, es la que rige los pensamientos y los actos del hombre sabio del campo. El Arandú no interpreta al tiempo al modo del hombre occidental como una flecha lanzada hacia futuro, asociada con el progreso de la ciencia y de los modos de vida humana. Él lo ve como una rueda que gira sobre su eje y que constantemente retorna a su impreciso punto de partida. El Herrera, en su conocida obra En busca del hueso perdido, cita un aforismo popular que repite lo que ya apuntamos, El mundo es una rueda, o Yereba de Huecatú. También Emiliano Rivarola Fernández, el máximo poeta popular del Paraguay, expresa El sentir del hombre de tierra adentro al expresar en uno de los versos de su valorada canción, El destino se obliga, llegó la consumación del tiempo, Voy despidiéndome y aunque no quiera partir, el destino me obliga. Familiarizado con los ciclos naturales, de las estaciones, de las temporadas de siembra y cosecha, de la salida y la puesta del sol, de las formas de la luna, entre otros, El Arandú posee una visión del mundo y del tiempo relacionada con una especie de eterno retorno. El sabio del campo, aún puede escuchar a la naturaleza, intuirla, adivinarla, antes que racionalizarla o calcularla. Al respecto, como símbolo de lo que apuntaba, podemos aludir a lo que Emiliano Rivarola Fernández llama Amoroso pensamiento, en su ya citada canción popular. Esta postura vital del Arandú se refleja a su vez, en la diferenciación establecida por Rodolfo Kulch, entre el ser y el estar. El Arandú no se encuentra en medio de ninguna carrera, no quiere ser rico ni famoso, simplemente quiere estar en su rancho, en medio de su valle, con su comunidad y sus animales. No espera de la sociedad y la cultura el progreso, sino el constante retorno a la vivencia de los arquetipos que fundan su modo de vida. Dentro de estos numerosos símbolos de la visión cíclica del mundo, podemos considerar una manera particular a la luna y sus variadas influencias en las técnicas de la siembra y cosecha, en la poa de los árboles, en la castración de los animales, entre otros. La visión del tiempo del Arandú, del libro Elogio a la Vida del Campo, ensayo sobre los valores y las costumbres agrarias, de Robert Leon Hellman, para la Radio Pública. La visión del Arandú, del libro Elogio a la Vida del Campo,